Miraflores de la Sierra, una hípica atípica, un lugar original donde disfrutar de un entorno fabuloso. Escuela de quitación, conciertos, rutas por el parque, teatro, cuidamos tu caballo, exposiciones, horse park, eventos de empresa, caballos más arte. Una buena combinación, donde el respeto por el medio ambiente es fundamental, donde sentirse como en casa está asegurado. Mi hípica en Miraflores, tu hípica en Miraflores de la Sierra. Toda la información en los perfiles de Facebook e Instagram de mi hípica en Miraflores. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Mi hípica en Miraflores, que se está convirtiendo sin duda en un punto de encuentro con la cultura, con la música y últimamente también mucho con el flamenco. Si hace algunas semanas hablábamos del guitarrista José Micarmona, que ofrecía un concierto en este lugar serrano, hoy tenemos el placer de charlar con otro de los referentes, heredero de la música y la tradición flamenca, que es Enrique Heredia Negri, que ya está con nosotros. Enrique Heredia Negri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de charlar contigo. A mí me está brindando unas oportunidades esta programación de conciertos de mi hípica en Miraflores, que me está encantando poder hablar con vosotros y daros la bienvenida a esta zona de la sierra, que charlábamos unos minutitos antes de entrar en el micrófono. Tú me decías, ¿cómo no voy a haber yo pasado, por ejemplo, por Miraflores de la Sierra? Sí, sí, sí. Bueno, y te comentaba incluso que el primer disco de la Barbería del Sur, que éramos muy jovencitos, pues el productor, recuerdo que, bueno, nos reunió en algún hotel rural de allí, de Miraflores, y vamos, que pusimos gran parte del primer disco de la Barbería ahí en la sierra, sí. Lo que digo, que yo voy a hacer un especial discos y canciones y creación musical que se ha hecho en Miraflores de la Sierra, porque también me contaba Josemi que Ketama también se encerró allí en Miraflores para crear. Nosotros fuimos por ellos, por Josemi, por Ketama y por Antonio, porque era el mismo productor, el mismo manager en ese momento y nos lo aconsejaron, ¿no? Y claro, yo te hablo, yo tenía 16 años en esa época, entonces éramos niños que estábamos desprendolados y dijo, oye, la fórmula de que estos chavales se concentren un poco es juntarse en algún sitio. Estuvimos una semana allí, la verdad es que lo pasamos bien y compusimos gran parte del primer disco de la Barbería del Sur. Bueno, eso fue con 16 años, así que ahora, un par de años después, pues vuelves. Sí, nada, nada. Un ratillo, un ratillo. Un ratillo después, como decíamos ayer, estuvimos grabando y ahora volvemos con este concierto. Así que, bueno, va a tener ahí una cosita especial, ¿no? Subir por esos lugares. Sí, hombre, la Sierra de Madrid es uno de los sitios con más encanto de España, ¿no? Porque la verdad es que se come increíble, el paisaje es alucinante, la gente, fíjate que está a poco distancia de Madrid, pero ya tiene otro punto diferente a de Madrid, ¿no? Otra forma de vivir. Sí, ya tiene otro punto. Ya sabes que en Madrid aquí estamos muy estresados, vamos muy de prisa, y ya sales un poquito del entorno de la capital, de la ciudad, y la gente está más tranquila, más pausada, más... Bueno, tiene otro pulso, ¿no? Ya que hablamos de la Barbería del Sur, ya que ha salido esta formación mítica para todos, este año cumplíais 30 aniversario, en 2020. Se había previsto disco, gira, había previsto de todo. Lo que no estaba previsto era esto de la pandemia, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una pena, ha sido una pena. Bueno, la verdad es que se ha pospuesto todo para el 2021, pero todo lo que ha pasado ha sido un poco surrealista. Vamos a ver cómo salimos de esta, si salimos sin oreja o sin nariz, pero ya me río por por no llorar, ¿no? Y bueno, muy afectado, sabes que el sector de la música, de la cultura y del arte ha sido lo más afectado, ¿no? En este momento, ¿no? Porque, bueno, se ha demostrado ya cuando estuvimos en la cuarentena, encerrados, la verdad es que se ha demostrado que la cultura y el arte, la música, un buen libro, o sea, fue vital para poder llevar estos cuatro meses que tuvimos, ¿no? Y hay que darle la importancia que tiene y, vamos, el hombre, el ser humano no puede vivir sin ello, ¿no? Sin la música, sin la cultura, sin el cine, en fin. Bueno, pues, puesto para 2021, pero esos 30 años se cumplen y supongo que cuando se hacen fechas redondas, pues llega ese momento ahí como nostálgico, como de hacer balance, como de recordar más los momentos. ¿Qué supone la Barbería del Sur para Enrique Heredia Negri? Hombre, la Barbería del Sur, la verdad es que, bueno, te digo que empezó, bueno, yo me considero muy afortunado de pertenecer a una generación importante, ¿no? En la música, pero sinceramente empezamos desde muy, muy, muy niño y empecé muy, muy joven. Yo empecé la primera vez que subí a un escenario fue con Enrique Morente cuando tenía 13 años, ¿no? En la ciudad de Córdoba, en el trate de todo de Córdoba y la Barbería del Sur, que se fue formando poco a poco. Empezamos como un juego, sinceramente, no pensábamos, vamos, ¿sabes? Era como un juego donde cuatro chavales amigos empezamos a tocar, empezamos a disfrutar del arte, de la música, a descubrir nuevos sonidos también, a juntarnos con otro tipo de músicos. Madrid, la verdad es que en ese momento era una gozada porque era una olla express, ¿no? En ese momento cultural, ¿no? Y nosotros, pues, nos interesamos por el rock, por el jazz, por, en fin, por todo lo que estaba pasando en ese momento y, pero, pero de una forma muy, muy de niño, ¿no? Muy de pasarlo bien, sin ninguna pretensión de nada y la verdad es que sí se consiguió un éxito importante y, bueno, ya no solo un éxito, sino una marca, ¿no? Y un sonido que creo que ese sonido hasta ahora está vigente, ¿no? Porque, sinceramente, yo voy escuchando música de grupos de ahora y cosas que pasan ahora y que me recuerdan en cierta parte a la Barbería del Sur, a Ketama, a Ray Heredia, a esta generación me refiero, ¿no? Decías, ir juntándote y abierto a otros tipos de música, a otros tipos de artistas. Es que yo, cuando he visto el dosier, Enrique, y he visto colaboraciones, he dicho, pues, esto no acaba nunca. Estoy muy pesado, Sonia, estoy muy pesado. Y es que además tan dispares como, o sea, es que pueden, Paco Lucías, nombrado Enrique Morente, que además también en 2021, no sé si eso también se va a retrasar ahora porque todo va a ir retrasándose un año, estabais ahí trabajando para en 2020 sacar Lorca Morente, porque tú has tenido muchísima relación con Enrique Morente, Diego El Cigala, Tomatito, Manzanero, bueno, un montón de gente, pero es que luego ves nombres como Madonna, Lenny Kravitz, Shakira, no sé, es que yo de verdad que me he quedado alucinada con todos los nombres de colaboraciones con las que han pasado por tu vida musical, ¿no? Sí, sí, la verdad es que eso es una suerte, eso es una suerte porque toparse siempre con un, he tenido la gran suerte de estar con los mejores, ¿no? Desde Manzanero, Morente, conocer, bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de cantar, bueno, como has dicho antes, con Shakira, que cantamos en el Rock in Rio, en fin, muchos artistas, ¿no? Muchos artistas son muy importantes que me he ido topando a lo largo de mi vida y eso te enriquece como persona y como músico, ¿no? No, en vano decía Paco de Lucía de Negrí que es el músico que gusta a los músicos y eso se nota cuando se abren tantas. Bueno, eso es un piropo que el maestro me hizo, la verdad que, bueno, yo recuerdo cuando veíamos a Paco entrar, nosotros íbamos a un bar, a un sitio que se llamaba Alcandela, que estaba en Tiso de Molina, entre Tiso de Molina y Levapiés, y éramos niños, fíjate, antes de la barbería del sur y todo, o sea, niños, niños chicos, le veíamos entrar y era como ver a Dios, ¿no? Se cortaba el aire, ¿no? Sí, sí, te lo prometo. Y además siempre estuvo muy atento a nosotros y fíjate que hasta poco antes del hombre de irse, pues tuve una conversación con él, estuve de gira con él, o sea, que joder, la vida me llevó a estar a su lado mucho tiempo y, bueno, de este tipo de gente, imagínate, ¿no?, hasta pidiendo un taxi y aprenden, ¿no? O sea, son gente que son sabios, que han vivido cinco vidas en una y cada palabra, cada cosa, cada gesto es una enseñanza, ¿no? Bueno, pues de todo eso supongo que inevitablemente hay un poco en lo que vamos a ver el sábado 5 de septiembre, que estamos, yo, es un placer tanto hablar contigo que me doy cuenta de que no he dicho ni la fecha del concierto, lo voy a decir ahora mismo, sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche en Miípica, en Miraflores. Ya saben que Miípica, en Miraflores, está en la carretera M611 entre Miraflores y Soto del Real en el kilómetro 300 y que tienen toda la información en sus perfiles de Facebook, de Instagram, que hay que reservar antes porque ya saben que se cumplen todas las medidas de seguridad para poder disfrutar de la música, en este caso de Enrique Heredia Negri. Como decía, de toda esta andadura habrá algo en este concierto y que has titulado Bolero Flamenco, también en relación a ese disco que en 2019 salió, Bolero Solo. ¿Qué vamos a ver el sábado? ¿Qué tienes preparado? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué vas a dejar fluir? Bueno, sí, voy a cantar, bueno, la gente que no conoce ni, digamos, la faceta esta de que me gusta cantar Boleros y tal porque todo vino cuando en la época de la Barbería del Sur, bueno, me llamaron para colaborar en un disco de Armando Manzanero y canté Contigo Aprendí y esto yo creo que fue en el año 2000 o algo así y la verdad es que con el hombre tuvimos un flechazo, tuvimos un flechazo mutuo y me dijo, yo te voy a componer canciones, ¿no? Y la verdad es que un mito tan grande como Armando Manzanero que es el compositor de Contigo Aprendí, Somos Novios, bueno, te puedo decir una lista increíble, además de grandes boleros que hemos escuchado que no sabemos de quién son, pero existe una persona, ¿no? Y bueno, me hizo unos cuantos temas y tal y grabé un disco de colaboraciones que se llama Mano a Mano, un disco muy bonito, la verdad, que cantaste ya Morente, Miguel Poveda, Dani Martín, Coquemalla, o sea, una locura en el disco. De que si ponemos a decir Sole Jiménez, bueno, Farruquito... Una locura de disco. Todo el mundo remunerado. Bueno, y a partir de ahí la verdad es que he cantado boleros y canciones latinoamericanas porque la verdad es que me gusta cantar, ¿no? Y me gusta cantar esa expresión, me permite también desnudarme, ¿no? Y bueno, así que fíjate que a finales de año grabé con un pianista amigo, genial pianista de Pe Rivero, grabé un disco de piano y voz porque me apetecía, bueno, pues tener ese encuentro. Yo creo que todo artista en algún momento es bonito tener en su discografía un piano, o sea, un disco de piano y voz, ¿no? Donde te entregas y no hay nada más, ¿no? Y además también fíjate que, bueno, por culpa de este dichoso COVID, pues teníamos también una gina importante, ¿no? Porque lo presenté en Miami en octubre, este disco, y teníamos una gina importante, pero claro, se fue todo al garete. Así que, bueno, lo presentamos allí, que hay que dar gracias a la gente de mi hípica por apostar por el flamenco, por apostar por el arte, por apostar por la cultura en este momento tan difícil. Y básicamente voy a cantar estos boleros y también, como no, voy a hacer algunos temas de la barbaridad del sur, como la alegría de vivir y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues yo estoy deseando, yo estoy deseando que llegue el sábado 5 de septiembre, 9 de la noche, mi hípica en Miraflores, lo voy a repetir donde están, pero es que como se han convertido esta temporada, este verano, en un lugar de referencia de conciertos, pues por todo lo que ofrecen a los pies de la sierra, con toda la seguridad al aire libre y un sitio abierto y con mucho espacio, que ha dado grandes conciertos este verano, por lo cual le agradecemos, porque era difícil encontrar planes. Y mi hípica en Miraflores ha apostado por ellos, así que yo ya estoy deseando el sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche, ver a Enrique Heredia Negri en este lugar, que será pues toda una delicia, estoy segura. ¿Cómo ha sido? Charlar unos minutos contigo, Enrique, muchísimas gracias. Gracias, gracias Sonia por la oportunidad de poder hablar y hablar sobre el concierto y sobre mis discos y espero que la gente se anime y que puedan ir. Ojalá que también el tiempo nos acompañe, que está haciendo un poquito de frío ayer y hoy, pero... Estamos acostumbrados aquí, ¿eh? Estamos acostumbrados. Sí, no hay maldito. Soy chicarrones del norte. Esto no pasa nada, se va preparado. Además tiene otro encanto, llevarse una mantita, taparse un poquito. Tiene su encanto, claro, que sí. Tiene su encanto también. Y además que se me había olvidado, ¿eh? Que gracias a mi hípica en Miraflores vamos a regalar, como estamos haciendo en todos los conciertos, una entrada doble a través de nuestras redes sociales. Bichén, en el concierto pueden ganar esa entrada doble para ver el sábado a Enrique Heredia Negri, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, gracias a ti. Un besazo. Adiós. Un beso. En Miraflores de la Sierra, una hípica atípica, un lugar original donde disfrutar de un entorno fabuloso. Escuela de equitación, conciertos, rutas por el parque, teatro, cuidamos tu caballo, exposiciones, horse park, eventos de empresa, caballos más arte. Una buena combinación. Donde el respeto por el medio ambiente es fundamental, donde sentirse como en casa está asegurado. Mi hípica en Miraflores, tu hípica en Miraflores de la Sierra. Toda la información en los perfiles de Facebook e Instagram de mi hípica en Miraflores.